A partir de lunes 8 de febrero, el periodismo independiente de Confidencial estará todos los días en Radio Corporación de lunes a viernes en el noticiero 12 en punto, con un reporte de las noticias del día. Y todos los jueves a las 11 de la mañana tendremos una edición especial de una hora con más información apegada a la verdad, analizando las noticias y promoviendo el debate público que están demandando los ciudadanos. Así que desde lunes 8 de febrero, el periodismo de Confidencial estará en Radio Corporación de lunes a viernes en noticiero 12 en punto y los jueves a las 11 de la mañana, para recuperar nuevos espacios de libertad y seguir derrotando la censura oficial.